Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a sacar, que ya llevamos tiempo, pero básicamente, exclusivamente intentar sacar proyectos que multipliquen por 5, por 10, por 100, por 1000, lo que sea. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el resto de las noticias a la peña se la suda. No, es que el cambio, no sé qué, el Fondo Monetario Internacional, nada, exactamente igual. ¿Qué coño puede ser interesante para comprar e intentar que suba algo? ¿Vale? Por 2, por 5, por 10, por 1000, lo que sea. Bien, entonces, bueno, estamos buscando proyectos, cosas, a ver, proyectos cuyo único objetivo realmente es que se pumpeen, el resto da igual. Quiero decir, no tenemos ningún interés en salvar el mundo. Es más, un proyecto para salvar el mundo igual nos costaría venderlo, pero la mayoría de estos proyectos, pues, no tienen ningún tipo de interés más que el pumpeo. Bien, entonces, muchos de ellos están en la red Solana, ¿vale? Con lo cual, punto 1, Solana va a ir bien, porque ya tiene una utilidad, que es proyectos, memes y mierdas. Pues ya está, perfecto, pues ya está, no hay ningún problema. Solana, para adelante, ¿vale? Nosotros, por lo menos que tenga una utilidad. O sea, de momento, Iota, no. Sí, bueno, hay mucha gente detrás, sí, vale, pero no. Solana parece que sí, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Te instalar el monedero Phantom, ¿vale? Te vas a phantom.app, dejaremos el link abajo, te lo bajas para Chrome, ¿vale? Te lo instalas, aquí hay 3 millones de usuarios, te lo instalas y ya está. Luego, muchos de estos proyectos, tienes que comprar Solana y depositar Solana en el monedero, ¿vale? Ahora lo vemos. Entonces, en muchos de estos proyectos, lo que vas aquí a Solana, le das a recibir, ¿vale? ¿Vale? Copias esta dirección y compras Solana en algún sitio, Kraken, Binance, donde sea, y te lo hagas, ¿vale? Y lo envías aquí. Solana, ¿vale? Es que no te gusta, pero vale, ya va. Entonces, le das aquí, envías aquí tu Solana, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que con Solana se pagan los tokens, ¿vale? Aquí puedes recibir Solana, puedes recibir Ethereum, puedes recibir Polygons. Entonces, aquí hemos comprado, por ejemplo, el token Sixpack, hemos comprado. Hemos comprado CadwithCoin, ¿vale? El token del gato. Entonces, ¿dónde están estos tokens? Y ahora proponemos otro, ¿vale? En Radium, en Radium.io, ¿vale? Entonces, dejaremos el link abajo, donde aparece, pues, el contrato. Muchos de estos contratos, pues, al final, lo que tienes que te dirá, oye, ¿estás seguro? Entonces, dejaremos la página de DexScreener. Aparecen aquí Trade on Radium o Trade on Panqueswap. Y se abrirá la correspondiente página, ¿veis? De Panqueswap o de Radium, ¿vale? Donde toque. También hay Júpiter, no sé qué. Entonces, ya está. No tiene más, ¿vale? Fijaos cómo se carga el balance. Y te dice, oye, puedes comprar, no puedes comprar. Se conecta el monedero. Conectas el monedero, le das permiso y ya está. Ahora aquí tienes swap, liquidez. Que está guay esto. Quiero decir, en Radium este hay que mirarlo con calma. Porque tiene más cosas. O sea, que propio... Parqueswap. Tú aquí puedes añadir liquidez al par. ¿Vale? Entonces, esto merece la pena echar un vistacito. No va tan guay como Uniswap o Parqueswap, pero va. O sea, a ver, la red Solana tampoco hay que pedirle peras a loco. Entonces tenemos, nos instalamos Phantom. Tenemos Radium, ¿vale? Radium.io. Que es swap y liquidez. O sea, hay varias cosas. Entonces, claro, tú aquí lo que vas haciendo es decir, oye, yo depósito Solana. Y a partir de Solana, pues compro el token que sea. ¿Vale? Entonces, en este caso, este tipo que es bastante listo, bastante bueno. Habla del token Volz. ¿Vale? Token Volz, que es de Wolf with Volz. ¿Vale? Volzeta, que habla de los... No es un perro, es un lobo. Perfecto, este es el contrato, con lo cual hay que tener 9ZME. Pues 9ZME, porque es importante esto y el nombre del token y el Telegram. Pues ya está. Este es el site. Parece guay. Acaba de meterlo. Está haciendo trading live en Radium Dex. ¿Vale? Pues perfecto. Este es el link de ese screener. Pues aquí tenemos este screener. Entonces, salió a cotizar y lleva aproximadamente 3 semanas. Capitalización, 40 millones. ¿Vale? Liquidez, 561 cas. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿qué están buscando esta gente? Está diciendo que muchos de ustedes se han ido porque el gráfico está demasiado estancado. Está lateral. Perfecto. Hay que ser pacientes. Y estamos buscando... Pero el paciente se ha recompensado. Está buscando un por 100 millones. ¿Vale? Este es el link. ¿Vale? Este es el primer objetivo. Entonces, ¿qué está buscando este pollo? ¿Vale? Entonces, este pollo está buscando que este token pase de 40 millones a 100 o a 400. ¿Vale? Este es el objetivo. Entonces, target. Oye, es que tal, no sé qué. Mira, 50 o 100 pavos a estos proyectos. Sacamos por 100 proyectos, pues 5.000 o 10.000 dólares. Es decir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo realmente es multiplicar entre por 2 y por 1.000. Hombre, es que Solana Bitcoin está... Mira, Bitcoin está en 70.000 dólares por 2, 140.000. No creo que suba en este ciclo más de 140.000. Ya está. ¿Vale? Y luego, cuando empiece a caer, lo vas a vender, te va a dar pena. No lo vas a vender. ¿Vale? Entonces, en estos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que suban por 2, por 5, por 10, por 100. Y esta peña hace pasta. Entonces, pues tú te dejas llevar. Como son proyectos que te dan igual, pues cuando más o menos haya hecho los objetivos y la gente esté igual, pues oye, lo cierras y ya está. Entonces, esto lo sacaremos para miembros todos y algunos lo pondremos en público y otros no. Entonces, dejaremos los links todo abajo. Hombre, es que igual le salen más, no sé cuántos. Entonces, claro, el objetivo... Este tío está... Mira, este tío está... Fijaos la historia. Yo lo he visto antes. Este, el WIF, 4.000 millones. Esto son 40. Pues está buscando un por 10. O sea, este tío está buscando un por 10. Que luego suben más, pues mejor. Bueno, pero el objetivo es un por 10. Con lo cual es pasarlo de 0.04 a 0.4. Y ese es el objetivo, ¿vale? Entonces, aquí lo pones en el watchlist. ¿Vale? Tienes aquí tu monedero. Puta madre. Entonces, aquí fijaos que están en text screen. Están de Solana, de Ethereum, de Binance, de Base, de Arbitrum, de Polygon. Entonces, de Solana vamos a ver muchas. Entonces, esta la sacamos. Target, que llegue a 1.000 millones, o sea, a 100 millones. Con lo cual, que pase de 0.4 a 1. Perdón, de 0.04 a 1. Ya está. Y el siguiente es de 0.04 a 4. Esos son los objetivos. Entonces, lo dejamos todo aquí. Vamos a decir lo mismo. Te instalas Phantom. Vale, te lo bajas. Esta es la extensión. 3 millones de usuarios. Por lo cual, sabes que es buena. Es que, vale, aquí tienes la página en text screener. Se pone abajo. Este es el Twitter del proyecto. El pollo este es el que lo pumpea. A ver, hay mucha gente haciendo cosas. Con lo cual, pues cada día, pues saldrá cada semana. Cada día prácticamente hay un proyecto interesante a mirar. ¿Vale? Entonces, oye, es que a mí no me merece la pena porque son 40 millones de dólares. Yo quiero uno de 400.000. Sí, pues oye, es más difícil, pero bueno. Entonces, aquí está el objetivo, ¿vale? Entonces, esta peña se dedica a esto full time. Y, a ver, ¿por qué ponen esto ya? Dicen, mira, usando la magia para encontrar gemas de por 100. Pues, ¿por qué hacen esto? Pues, muy sencillo. O sea, al final tú encuentras un proyecto interesante, no sé qué tal. Tú compras, luego lo publicitas en tus redes y extiendes el fobo. Claro, estos tíos tienen mucha gente detrás. Y al final se extiende y se pumpea un proyecto a lo bestia. Y está bien. No, es que el proyecto este es mejor porque tiene más fundamentales. No le importa a nadie. O sea, al final lo que importa es que cojas un proyecto de esto, se pumpea, pasa de 0. Pues aquí estaba el 0.02. A 1, ha multiplicado por 50, todo el proceso, a vivir. Así que, pues lo dejamos aquí para los miembros. Este es WolfWheelz. 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 Objetivo el 0.1 y luego el 1. O sea, tienes un por 2, por 2,5 y por 25. Pues oye, monedero Phantom, en Radio, la mayoría estará en Radio, con lo cual habrá que comprar Solana. Ya tiene una utilidad Solana. Así que, un abrazo y hasta siempre. A por todos. A todos, estos son nuestros ocho cursos de trading. De más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo. Y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo. Y sobre todo, también tenéis que verlos con Chrome. Aquí, en el cómo armar tus estrategias, vais a ver la parte básica, análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal. Las fases de mercado, un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit. Aquí tenéis todos los vídeos, tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos. Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia. Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia. Hombro, cabeza a hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe techo. Así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Pues lo mismo, tenéis ejemplos y tenéis la documentación. Ejemplos de estrategias de continuidad. Normalmente son triángulos y rectángulos, cunas y banderas. Y luego, pues vídeos de la documentación técnica. También tenéis la documentación técnica en formato PDF. Para que la podáis imprimir y leer. Bien, el cuarto curso, que es básico. Que es cómo hacer un diario de trading. Cómo es un trader de éxito. Cuál es tu plan de trading y diario de operaciones. Cuáles son los excels. Un excel con plan de trading y diario de operaciones. El excel como tal. Y el PDF con la documentación. Muy detallado con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos. Luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias. Como documentación. La parte teórica. Y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. Tener el Nasdaq en el Futsi. En criptomonedas. En intradía. En tiempo real. Petróleo. En SP500. Tenéis todo tipo de ejemplos. Y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Lo mismo. Ejemplos. De las velas. De las velas Heiken Ashi. Ejemplo del trading con Ichimoku. O sea, documentación técnica. Y ejemplos prácticos. ¿Vale? Ejemplos prácticos. Aplicando al petróleo. Al Nasdaq. Al SP500. Criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos. Cómo se plantea la estrategia. Y en los vídeos prácticos. Cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad. Direccionar. De onda de helio. De medias móviles. De gestión monetaria. De stop loss. De entrada al mercado. De velas Heiken Ashi. De indicador RSI. ¿Vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias. Junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias. Formas de aplicar. ¿Vale? Y por último, el curso más completo. Ya la habéis hecho los 7. 4 primeros. 4 básicos. 3 con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas. ¿Vale? Aquí tienes, pues, fijaos toda la documentación que tenéis. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis del curso. Con clases. Con ejemplos. Con tutoriales. ¿Vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son. Estos 8 cursos en total cuestan. Lo tenéis abajo. Ahora mismo cuesta 99 euros. Y, bueno, pues, simplemente os tenéis que contactar. ¿Vale? La forma de hacerlo es con el orden que os damos. Y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!